Hola, ¿te acuerdas de mí? No deberías estar aquí. ¿Por qué no? Es contagioso. No, yo ya tengo lo que tú tienes. ¿Crees que no porque soy adulta? Créeme, no soy tan adulta. Esta noche volverá. Ryan, escúchame. No voy a permitir que te hagan daño, ni a ti ni a los demás. Los adultos no te creen, ¿verdad? Pues yo sí. Ambos sabemos que existen los monstruos. Pero también existen héroes que luchan contra los monstruos. Yo lo hago. Nadie puede con la muerte. Parece que el doctor Baker tiene un largo historial. Reprimendas por experimentos polémicos, procedimientos peligrosos, un pleito por negligencia. Parece que cerraron el caso de golpe. Añadida la observación de Buffy que Baker le pone la piel de gallina. ¿Cree que este es el asesino? Me gustaría saber qué les está haciendo a esos niños. De modo que todo esto es correcto. Todo correcto. Esta es la proporción correcta. Así está bien. Sí. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.